En este vídeo voy a compartiros ideas prácticas, fáciles y rápidas para preparar cenas en familia, que salvarán de muchos apuros. La primera idea es hacer tacos. Puedes ofrecer una variedad de opciones para llenar los tacos como pollo, carne o tofu para vegetarianos, junto con diferentes salsas y aderezos para que cada miembro de la familia pueda personalizar su propio taco. Otra opción es hacer una cena en el estilo buffet, donde cada persona puede elegir lo que desea. Puedes ofrecer una variedad de opciones como ensaladas, pastas, pollo asado y verduras al vapor. Esta opción es ideal si tienes un grupo grande y quieres asegurarte de que todos tengan suficientes opciones para elegir. Una tercera idea es hacer una cena temática. Por ejemplo, puedes hacer una noche de comida italiana con pasta, pizza y ensalada caprese. O puedes hacer una noche de tacos con diferentes tipos de tacos, nachos y guacamole. Esto puede ser una forma divertida y diferente de disfrutar de una cena en familia. Son ideas muy útiles y recuerda que lo más importante es pasar tiempo juntos como familia y disfrutar de una deliciosa cena juntos. Gracias por ver este vídeo y hasta la próxima.